Música Arranca otro fin de semana para el automovilismo. Se vienen el turismo carretera y el turismo nacional en San Juan. Es la anteúltima fecha para el TC que tiene como puntero a Mariano Werner. Se define el turismo pista en Olavarría y también cierra la temporada la Fórmula 1 en Abu Dhabi con la vuelta de Fernando Alonso. El informe de Carburando para Punto de Noticias. Comienza el fin de semana y comienza la actividad del automovilismo deportivo tanto a nivel nacional como internacional. En lo local el turismo carretera estará corriendo este fin de semana junto al turismo nacional en el circuito de Pichicún en la provincia de San Juan. Será la anteúltima fecha para el turismo carretera que comienza a definir el torneo 2020. Recordemos que en el TC el puntero del campeonato es Mariano Werner. Es el gran candidato a quedarse con la corona pero es muy difícil en el TC. Lo decía Juan Cruz Benvenuti que está en el segundo lugar en la tabla de posiciones hablar de un único candidato. Así que hay que esperar porque son carreras de autos y el TC siempre puede sorprender. La actividad en pista estará comenzando el día sábado con dos tandas de entrenamientos, luego la jornada clasificatoria y el domingo las tres series y la competencia final. Anteúltima fecha del TC en el circuito de Pichicún en la provincia de San Juan. Por otro lado también en la República Argentina, en el circuito de Olava Ría en el centro de la provincia de Buenos Aires, estará compitiendo y cerrando la temporada 2020 el Turismo Pista con sus tres clases. Muchísimos son los candidatos a quedarse con la corona, tanto en la clase 1, en la clase 2 como en la clase 3. Desde el viernes ya habrá actividad y el día domingo, por supuesto, las competencias al igual que en la jornada del sábado. Será transmisión del equipo Carburando. Entonces, Turismo Pista se presenta para cerrar la temporada 2020 en el circuito de Olava Ría. En el orden internacional tenemos que hablar del gran premio de Fórmula 1 en Abu Dhabi, que cierra también el calendario. La Fórmula 1 estará en ese circuito. Ya con anticipación, Lewis Hamilton se había consagrado campeón dentro de la máxima categoría a nivel mundial. La novedad es que estará girando con el auto que fue campeón en su momento, con el Renault, Fernando Alonso. El asturiano regresa a la Fórmula 1 el año próximo, pero este fin de semana estará girando con ese vehículo que ha quedado grabado en la mente de los seguidores de la Fórmula 1. Para cerrar, siguen los ecos de la polémica que se originó en el SuperTC 2000, en Buenos Aires, entre Matías Milla y el toque a Agustín Canapino. Fue sancionado Milla, dijo me cobraron mancha y eso generó muchísima discusión. Por eso les pregunto a ustedes, que están ahí en cada una de las mesas de los noticieros, ¿qué opinan? ¿Era para sancionar la maniobra o no? Se las dejo. Fuerte abrazo, desde Carburando, informó Mauricio Mancilla. ¡Gracias!